La fórmula. El otro día vimos que había tres leyes que gobernaban el comportamiento de los gases, que eran P1 por V1 igual a P2 por V2 P1 partido T1 igual a P2 partido T2 y V1 partido T1 igual a V2 partido T2 Tu aplicación no te había dado un premio, es como si le digo al camarero, toma un premio Ferrari por tu trabajo, no tenías que hacer tu trabajo Ya hemos estado el día y como, ay que guapa eres, que bien has hecho el ejercicio Hay una fórmula para todo ¿Quién se está quejando? Le voy a poner a los niños que van a recoger Están resueltos para que no lo mires, te lo tapas y ya está Pues de esa fórmula lo tienes todos, porque te dicen Un gas a 760 milímetros de mercurio y 0 grados centígrados ocupa 8 litros ¿Cuánto ocupa a 800? No 800, no pone 900 milímetros de mercurio y 30 grados centígrados Ana, mírame No hace falta, de esta fórmula no hace falta pasar la atmósfera Pero como es la otra fórmula, si te va a hacer falta te lo explico Observa Una atmósfera de presión son 760 milímetros de mercurio Te lo crees, es así, la vida es así ¿Vale? Entonces ¿Cómo paso yo 760 milímetros de mercurio? Que será la presión 1 ¿Cómo la paso a atmósfera? ¿Qué pongo? Muy bien Y ahora, la otra presión Que es 900 milímetros de mercurio Hago lo mismo ¿Cuántas personas han subido en él? Y cada día que son 900 milímetros de mercurio Fácil, ¿no? Céntrate Y ahora Solo tengo que aplicar la fórmula Bueno, no ¿Cuántas personas pueden subir en el gusano loco? Más que en el tren de lámina en un viaje Esto pone en Kelvin, no pone en grave Yo puedo seguir con lo tuyo ¿Cuántas personas pueden subir más aquí, Kelly? Esta fórmula no Entonces, presión 1 Por Volumen 1 Partido Temperatura 1 Igual a Presión 2 Por Volumen 2 Que es lo que me pide Partido Temperatura 1 ¿Tú qué querés? ¿Que vas a ocupar menos o ocupar más? ¿Sí? Obo que por un lado Le aumentas la presión Con lo cual lo aplasta Pero por otro lado A veces la temperatura Con lo cual Lo Así que no sé Hay que hacer la cuenta Esto pasaría multiplicando Ay, qué vida más dura 7,69 O sea que al final El aumento de presión Influye más Que el aumento de temperatura Una fórmula No